Hola amigos de FSA Gamer, estamos en un nuevo video de Liga Master de PES 2014 con el Boba Gea Digles Y bueno, venimos a presentar el día de hoy las semifinales de la Copa de Holanda Enfrentamos al Córdoba, a ver si conseguimos meternos en la final Arranca la semifinal contra el Córdoba Partido único, eliminación directa, se viene Juanlu Vamos, Boba Gea, da ganar por favor Vamos por la hazaña Falta, nada que ver No hubo falta, todo pelota Se tiró D'Ambrosio, se tira bien Le lima un poquito la tiga, pero nada grande Salta arriba Schenk Para Falkenburg Falkenburg Pico Kabak No, va Cabral Va Cabral, va Cabral, te lo choco, te lo choco Va Cabral, se saca la barca Cabral Si Cabral tenés tu gol, Cabral Tapó el arquero Se queda con lo que era el primero de Goa Gea Se viene Goa Gea Centro de Truc, se gana el centro de Truc Arriba, no puede Envila Envila orila Envila jugala Envila no la larga Envila la pierde Se viene Cisco Para Ibrisic Se viene Ibrisic Ibrisic Tapa Andersen Tremenda salida del 1 Muy bien Andersen Bien Andersen Volviendo a la titularidad Se viene Pico Kabak Buen pase para Kabak Está habilitado Okabak Está por arquero Sacamos a mal Soy salvo al Córdoba Otra vez Lateral en posición ofensiva Para el Goa Gea Se viene Tenden Desborda Tenden Bomba Tenden Tapa al arquero La Pantera Tapó ¿Qué me decís Fede? Tremenda cascoteada hasta ahora Se viene el Goa Gea Cuanto lo está rollando al Córdoba Impresionante hasta ahora El Goa Gea Está solo Está solo allá atrás Está solo ¡Lo dije! ¡GOL! Que golazo Me parece que... Kabak Otra vez Golazo de Kabak Que pone el 1-0 Gana el Goa Gea Y otra vez suplantando Kaka con goles Que bien Kabak Cada vez que entra mete goles Cumple siempre Kabak Golazo de Kabak Pone el 1-0 Y nos estamos metiendo en la final El Goa Gea es el negocio que quiere recuperar el balón No puede Mete presión Cabak se viene Se viene Kabak y está segundo Lo canto, lo canto, lo canto Cabak ¡GOL! De Kabak Señores y señores El Goa Gea gana 2-0 Muy bien Kabak Que buena recuperación de Kabak Que buena presión del Goa Gea de ahí De no dejando salir al Córdoba Y Cabak se la llevó Y convirtió en segundo del Goa Gea muy bien Evo, que de a poco va metiendo ya otro pie más en la final de la Copa Holanda nos cantemos victoria, bien se tira a Tenden, larga Hubs la pierde con Miguel Nieto va a cortar a Garethsen bien, juega con D'Ambrosio D'Ambrosio la juega larga, y pasa no pudo recuperar esa pelota, uh, lo partieron tibia y te va a hacer tarjeta la segunda patada la segunda patada de D'Ambrosio ya, eh, que viene zafando de la tarjeta Cisco Miguel Nieto, tapó Anderson, se queda con el descuento del Coso se queda con el descuento de Córdoba bien, Anderson, es la última del primer tiempo, hay que aguantar esta pelota parada hay que sacarla Frank Cruz bravo, sáquela Jenk, sáquela Falken, sáquela en todo y se ve ay, no espero que pase se emocionó se emocionó Kaba, termina el primer tiempo clara diferencia de Boa Gerard así es clara diferencia en los disparos y bueno vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo a ver si consigue aumentar la diferencia de Boa Gerard y de una vez por todas en el primer tiempo linda Bocha para Falkenburg se tira el arquero a cualquier parte se tira el arquero que hicieron se acaba de salvar que salvó el gordo que hizo el arquero que hizo el arquero la verdad tiene razón Fede ahí salió cualquier parte se la chocó rebotó era una carambola largo el pase te lo tiro Kaba solo Kaba tranquilo Kaba Kaba gol de Kaba señoras y señores doblete de Kaba otra vez doblete de Kaba otra vez doblete de Kaba así es dos goles en un partido para Kaba que hasta ahora no hace extrañar a Okaka la verdad que lo reemplaza muy bien y con muchos goles Kaba muy bien Kaba buen cabezazo y pone el 3 a 0 que esto ya es partido liquidado si partido liquidado ya está estamos en la final se puede decir en Vilá va para Kaba Kaba que quiere más quiere Hatriz Kaba atrevido pide titularidad Danbrosio la pierden ahí bueno rebote offside apenitas en offside y Kaba la verdad que no ha tenido muchos minutos pero los que ha tenido los ha aprovechado de una forma en Vilá falta duro partieron en Vilá patadón en Vilá de Abel durísima la entrada Abel si le sacó tarjeta se viene el tiro libre le queda en Vilá le pega en Vilá en Vilá en Vilá efecto seco en Vilá la tapa Rajak aplaude la gente lo bajé aplaude a las águilas que están haciendo un gran partido Hubs lo recupera se viene Falkenburg Falkenburg el pase para Kaba Kaba tiró el centro pero salió el arco casi tiene el tercero tapó el arquero lo que era el cuarto del Guajea se viene el centro de Turú arriba el cabezazo se lo comió Derrissent no lo marcan a Derrissent siempre pierden la marca y se fue a pena cerca cuarto del Guajea imparable en Copa está jugando un nivel espectacular la pierde Derrissent lo tiene Bravo quiere recuperar Falkenburg la saca larga va en busca de lasaña la tiene Derrissent pierde Derrissent muy bien la juegan me voy hizo Kaba me voy yo hizo Kaba Kaba probó Kaba que está dulce lo quiso dar al arco casi la mete en el ángulo buen disparo de Kaba está inspiradísimo Kaba está con ganas de más dobles Kaba sale Sisco entra Pedro cambio en el Córdoba buscando ahí el milagro un milagro que le haga empatar el partido es imposible están todos en el side es buena la bocha le pega de primera Kaba tapó al artero quien era el que le pegó no sé quien le pegó de primera pero le metió un bombazo tremendo Kaba solo Kaba quedate ahí Kaba quedate ahí que te lo tiro ahí nomás Kaba la tenés que peinar nomás Kaba uy le quedó en Vilá en Vilá que dice toma en Vilá se acaba de salvar el Córdoba apenas despidado el tiro en Vilá Fede cerca estuvo el cuarto el gojea y el Córdoba no reaccionó en este segundo tiempo no eh se va a terminar este partido se va a terminar tenemos la llave para la final eh López Silva Tenden al medio para Kaba se viene offside de Pedro toda la noche en offside estuvo Pedro apenas un pie en offside tirada larga para Kaba que quiere un hat-trick nada tiró Raza caballero y somos finalistas Fede el gojea llega a la final de la Copa Holandesa 13 disparos 8 al arco gran trabajo el gojea 3 a 0 el córdoba la figura del partido Kaba impresionante Kaba no desaprovecha oportunidad minuto que tiene minuto que aprovecha increíble el rendimiento de Kaba impresionante el rendimiento y el Girona ha dado el batacazo señoras y señores ha sorprendido y le ha ganado en prórroga al PCB increíble resultado lo deja fuera de la final afuera de la pelea por la copa al PCB y el Girona va a estar jugando a la final contra este arrollador gojea justo hablábamos antes de que los partidos hay que jugarlos y por más que uno haga una predicción no se sabe el fútbol es así son 90 minutos y bueno el Girona consiguió una victoria histórica histórica la verdad que el Girona viene de ganar un partido por penales después ganó un a cero después empató de nuevo ganó por penales también y en prórroga le ganó al PCB así que bueno la final va a ser Girona contra el Girona y esperemos que el Girona se encamine a su primer título exactamente esperemos que así sea vamos al próximo partido del Girona el próximo partido va a ser por Liga de Holanda contra el recién eliminado de la copa PCB señores y señores viene golpeado el PCB atención el cuarto del Erediz jornada 28 visita el Go Ahead que viene inspirado muy bien así que veamos qué pasa en este encuentro y comienza el partido señores Go Ahead contra PCB y la tiene Coca-Ca el primero Coca-Ca tapó la defensa ahí no pudo darle antes Coca-Ca Turu falta contra Turu no cobraron nada envilá pelea envilá shank se tira no puede shank recupera ahí la defensa del Go Ahead la tiene envilá envilá para el Lambois creo que es Lambois espera que pico caca le quedó caca tapó el jokú 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 lazo del Go Ahead lo hizo jokú y pone el marcador 1 por 0 bueno golpe tempranero para el PCB que le cae la verdad que bastante mal al ánimo de este equipo que viene golpeado de una ardura derrota por la copa y ya bueno para pocos minutos de iniciar el partido jokú pone el 1 a 0 que inclina la balanza hacia el lado del Go Ahead 11 minutos de esta primera partilla del Go Ahead le dice que gana 1 por 0 en su cancha al PCB uff hay falta ahí contra el jugador del PCB sanguchito le hicieron ahí tiró el libre en esta cancha le va a pegar a Arias tira la pelota para Mataps Mataps va a controlar a Mataps no la marca la Mataps sale Haps no tiene Envila Envila la pierde Turuk la abre para Antonia se viene Antonia nadie pica por el medio Lambois picó ahí Lambois se muestra Lambois picó Lambois está habilitado Lambois tapó el arquero con el pie tapó el arquero abajo bueno tapó el arquero era el segundo el gol de Lambois se viene con todo era la carga Okaka solo se viene el centro de Turuk Okaka no podía Okaka la tiene Naising la tiene Mataps ahora Mataps que bien que le hizo Mataps se viene Mataps se viene Mataps y no lo agarran Mataps Mataps falta contra Mataps falta de D'Ambrosio tiro libre peligrosísimo hay tiro libre para Depay para el PCB le va a pegar Depay yo la vi adentro yo también pensé que esa pelota de Depay se metía ufff zapamos por poquito nos salvamos que cerca estuvo el empate el PCB señores buena pegada de Depay Ambebor Ambebor la tira el arco Ambebor se viene ahí creo que es Turuk se viene se viene con la pelota y pegó no era Turuk el Ambebor gol del Govajean un buen pase ahí un buen pase ahí de creo que era Ambebor Ambebor dice que el Govajean le está ganando dos por cero al PCB buena contraataque picó muy bien Ambebor aprovechando el espacio que dejaba el PCB y pone el segundo gol en el marcador y yo creo que por un poquito más un golcito más estaría el partido prácticamente liquidado nos da señales de reacción el PCB Antonia para Ocaca va a cerrar Hermanson cierra Hermanson el PCB desconcertado Maer con la pelota Red Kick Red Kick Turuk Depay perdón la tiene Depay se viene el Red Kick corta bien ahí la defensa del Govajean Depay va para Mataps Maer Mataps no llega la pelota corta de Ambrosio muy bien buena primera parte del Govajean merecida victoria por el momento el PCB no llegó al arco prácticamente muy superior el Govajean 5 disparos los 5 al arco en el Govajean y vamos a ver qué pasa en la segunda mitad parece que lo liquida en cualquier momento el Govajean Ocaca que bien que le hizo Ocaca se viene el tercero Ocaca quita GOOOOOO 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 del Govajean Ocaca lo hizo y Ocaca dice que el Govajean golea al PSB 3 por 0 impresionante yo lo dije hace minutitos me parece estaba para el tercero lo liquida el Govajean sin respuesta al PSB y bueno vamos por más vamos por más vamos por más así es la recuperó en Milá la recuperó en Milá y va para acá acá era bueno el paseo Ocaca se la recuperó de nuevo en Milá la recuperó ahora Jutku y Jutku quiere su gol y Jutku se animó JUTKU el arquero arriba Titón la mano cambiada le saca el cuarto el Govajean gran tapada de Titón buen remate de Jutku pero se queda con el grito de él le arqueó Titón saca Titón con los puños y lateral en ataque para el Govajean que quiere el cuarto está más cerca del cuarto que del descuento el PSB se viene Turuk Turuk no la pueden parar al egipcio Turuk que va a hacer Turuk el pase atrás no puede Turuk saca la defensa del PSB saca ahí Norshim la recupera Shen Jutku se quedó parado Jutku el pase para Okaka creo al centro se complicó el arquero saca y el PSB ahora que problemas que tiene el PSB atrás Norshim Norshim con la pelota Norshim la recupera otra vez la defensa del Govajea que está inspiradísima Hermanson Norshim Maher Ma Norshim de nuevo Shen Norshim Norshim va a llegar va a cortar de Ambrosio sale ahora el Govajea mal pase ahí no sé quién era da control a Andersen y va a acabar este partido va a terminar este partido va a golear el Govajea en su casa al PSB la tiene Maher Norshim es la última es la última va a cortar va a salir Andersen y ganó el Govajea de 10 gran victoria a través del Govajea cada vez más sólido 8 remates al arco 7 tiros a puerta impresionante muy superior la gran figura de partido nuevamente Okaka buenos rendimientos en el Govajea buen trabajo de Hoku también junto con Landboy y con Shen que han realizado un gran partido malos rendimientos para el PSB un equipo que viene golpeadísimo con la moral por el piso y bueno cada vez más arriba más solo impecable va a ver a dónde queda con este resultado el Govajea el Ayet le ganó 2 por 0 a la Z atención Kamburg ganó Feyenoord ganó Groningen ganó Herenbein también Tuente también Vitesse también Pexuel y Utrecht empataron así quedan las posiciones Govajea 65 Vitesse 50 Ajax 48 Tuente 46 Feyenoord 45 y un poco más atrás PSB y Jerem con 44 unidades interesante ver las posiciones como está no quedan muchas fechas para el fin del campeonato y esto está totalmente apasionante y vibrante la lucha por la clasificación de las copas así que bueno vamos a ver qué pasa en el desenlace del torneo vamos a ver qué nos depara la próxima fecha de esta liga holandesa quiénes son los próximos rivales a enfrentar quiénes serán los próximos rivales estamos cada más cerca de la hazaña próximo rival a enfrentar es el Breda señoras y señores en la jornada 29 un viejo conocido el Breda se caracteriza por ser un rival bastante duro así que vamos a ver qué pasa contra este va a ver qué trabajar este partido arranca el partido mueve el Breda que recibe el Breda vamos por una nueva victoria a ver si la conseguimos mete presión ya del principio del partido se viene Tigadouini algo así bueno la juega el Breda ahora la tiene Overgor se viene Overgor lindo pase para Okaka filtrado Okaka que dice pase trajo Kaka ay no llegó lo tapó Barreto bien Barreto uy se choca con los Kaka se tira barrero Kaka peligroso centrado Kaka ahí se ve Turuk Turuk que la va a jugar la espera el atacante de Goa Gea se ve Turuk Turuk que la juega se escapa por la banda creo que estende no godi no sé quién de los dos uy la tapa Jonathan la juega practica la tiene Poepon buena presión del Goa Gea buen pase en la habitación para Okaka que buen giro Okaka que buen giro que buenas yo acabo de salvar el Breda casi el primero del Goa Gea casi el primero de Okaka que buen movimiento había hecho Okaka está con todas las pilas del Goa Gea vamos hay que decir que están jugando los dos centrales suplentes los dos pibes debutando uno de ellos es Ostingen y el otro es Brin el otro es Krins algo así se tiraba a agarrar por la duda Ambrosio muy bien sale de la marca ahí de mediocampista se viene Okaka Okaka que gira Okaka que quiere Okaka que le da tapó el arquero tapó el arquero del Breda que se queda con el primero de Okaka con el primero de Goa Gea se viene el Goa Gea quiere el primero tiro de esquina lo va a meter creo que es Turuk la saca con los puños del arquero no quiere problemas lateral desde la mitad de la cancha para el Goa Gea lo va a hacer D'Ambrosio D'Ambrosio que la juega lo quieren buscar a Turuk lo quieren bomba al arco tapó el arquero que viene el arquero la agarran no puedo caca la tiene Kolemainen ¡Kolemainen! ¡El arquero! ¿Qué hace Kolemainen? la tiró el corner le quemaban en los pies está Cebedo debutando la tiran para Cebedo salió el arquero con los puños firme y este es el otro central que decíamos Kringx ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Para qué lo ponemos? lo va a hacer de Rubber para Berbeck muy bien tapada ahí muy bien sale el Goa Gea y va por el medio va por el medio ¡ay! no podía Jonathan Santos que la juega para Tiga Dovini ¡Mete! D'Ambrosio Barre compañero y rival sígueme ¡Mete! D'Ambrosio que parta otro compañero más un casquero llegue llegue se entró se la juega en paloma se la bajó sale Anderson se tiró de cabeza Ostingen ahí palomita Ostingen casi le robó Kaka que partido más raro lo tiene Van Der Beek la se larga gana Ostingen de arriba termina la primera parte cero por cero el marcador partido trabado hasta ahora como lo imaginábamos tuvo una situación o Kaka para definirla y bueno por ahora cero por cero vamos a la segunda parte que comienza el segundo partida Puepón ¡uy! durísima la entrada vuelan tibias por el aire ¡uy! que patada de Turuc lo partió Turuc al volante del Nacruera pelota parada arrastrón del piso ¿quién es? Cristiano Ronaldo saca Andersen la va a peinar a Kaka no puedo Kaka de arriba la abren para Der Ruber la juega bien ahora el Nacruera Cadu y Berbe que suerte me tiene Berbe para no decir otra cosa Der Ruber bien en Vila ¡uy! limpísimo y se va solo se va solo y está vilitadísimo está vilitadísimo llevada al arco de primera de la televisión en Tapu el arquero Tapu el arquero corner se viene el Guajegas los quiere ganar el Guajegas no se conforma con un empate centro más uy Falke tiró una tijereta ahí le queda overgon arco overgon Tapu el arquero impresionante no fue travesaño no Tapu el arquero todo puño al centro de Turuc arriba Falke en Burtapu el arquero con el Pila Acevedo arco que tenés bomba Turuc que hace Turuc le da el arco Acevedo que no puede se acaba de salvar del arco bomba en Vila Tapu Barreto falta en Vila tiro libre que cascoteo impresionante ya tiene las manos pero uy que tiro libre le va a pegar que tiro libre para Turuc le va a dar Turuc efecto seco Turuc no no pasó la regla Turuc mal pateado por Turuc le pegó muy feo no para que se tira overgon ahí se está de espalda overgon tibia de overgon innecesaria la tibia ahí de overgon le tenia bronca poepón no no hace falta tenemos que ganar vamos Ostingen saca largo Ostingen Acevedo Acevedo que no agarró una Derrubber Jonathan Dos Santos Berbe se sigue tirando a verre Fede Derrubber Ostingen que la roba y se viene y se viene pica Acevedo piqueme Acevedo o caca se viene o caca que pase Ostingen o caca tranquilo o caca tenés la victoria o caca gol no te puedo creer lo que se perdió caca César no lo que se acaba de raro caca es no tiene nombre ya estábamos en minutos de descuento era era el gol de la victoria se lo comió caca se viene tigado un los parten al medio la última la última caca terminó el partido 0 a 0 empate con el Breda como era de esperar partido duro pero fuimos muy superiores 10 disparos 5 puertas pero el gol mereció la victoria 7 paradas impresionante para el portero del Breda impresionante el arquero del Breda se tapó todo un empate la figura del partido el arquero el arquero el arquero 7 paradas lo decíamos 8.5 para un arquero creo que es la primera vez que veo un puntaje tan alto no fue impresionante en un arquero 8 he visto pero 8.5 es la primera vez que vemos una valoración tan alta para para un arquero 8.5 señores el próximo fichaje va a ser del Guajea se tapó todo Barreto al Guajea se tapó todo Barreto impresionante impresionante bueno un empate un empate y vamos a ver como quedan las posiciones después de este partido después de este empate del Guajea las posiciones quedan de la siguiente manera 66 puntos del Guajea 51 el VTS sigue a 15 puntos del VTS el Ajax 49 el Twente 47 el Twente 46 el PSB 45 bueno y hasta acá llegamos con este video de con este capítulo de la Liga Master denle me gusta comenten suscríbanse y nos vemos en el próximo video ya casi las últimas fechas de esta Liga Grandesa se termina la temporada eh nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video